...de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa en un municipio del estado de Puebla, en la República Mexicana. Desarrollado por su servidor, Luis Ernesto Yrigoyen Arroyo. Ok, como introducción, analizamos que a partir del diciembre del año 2019, la humanidad ha tenido que modificar sus hábitos. Esto fue a causa de un virus que se propagó de forma inesperada y que ha dado como resultado que miles de muertes de personas en todo el planeta, muchos negocios han tenido que cerrar sus puertas y de alguna forma un cambio radical en los hábitos de todas las personas. Esto lo podemos apreciar en nuestras actitudes cotidianas, ¿no? ¿Cuántos no cargamos con nuestro gel? ¿Usamos cubrebocas, andar en lugares compartidos y demás? Son solo algunas de las consecuencias de esto. Por lo anterior, diversos expertos comentan que la sociedad, la humanidad, evolucionó tecnológicamente por aproximadamente 10 años. Si esta pandemia no se hubiese presentado, hasta 10 años después estaríamos en el punto en el que nos encontramos actualmente. El objetivo de la presente investigación se divide en dos partes. En esta primera etapa es conocer la situación real que guardan las micro, pequeñas y medianas empresas de la región para poder ofrecer acciones que ayuden a mejorar sus áreas de oportunidad, identificar exactamente cómo están o lograr. Para nuestra metodología, bueno, desarrollamos una investigación de corte exploratorio descriptivo a través de la cual vamos a tener una perspectiva real de la situación que tienen las empresas de la región y todo eso a través de un corte mixto, tanto cualitativo como cuantitativo. De acuerdo a la metodología, tenemos una secuencia de tres etapas. La primera es la preliminar, donde definimos preguntas, objetivos, alcance de investigación, realizamos búsqueda de información de temas semejantes a través de diversas bases de datos como es Dianet, Cielo, Redalic, Eric, entre otras, Google Académico. La segunda etapa fue la de trabajo, donde analizamos los instrumentos, analizamos los casos y el contenido de los mismos y finalmente hicimos la interpretación, donde a través de ella pudimos generar las conclusiones. Para ello, desarrollamos un instrumento de investigación, el cual consta de 57 reactivos, el cual nos permite identificar áreas de oportunidad y de mejora. Para contextualizar un poquito nuestro estudio, en nuestro país, en México, las micro, pequeñas y medianas empresas son una parte fundamental de la estructura económica, porque se contribuye a la generación de la riqueza del país, así como a la generación de empleos. Tenemos una tabla que propone Orueta, bueno, no propone, muestra Orueta, donde podemos apreciar el impacto de las micro, pequeñas y medianas empresas en la economía nacional en distintos países. Se observa que, por ejemplo, Argentina, el 98.08 son empresas pequeñas, del total de las empresas, Bolivia 98, Brasil 98.10. Y bueno, bajando la tablita, en México tenemos el 99.80% de las empresas son principalmente micro, pequeñas y medianas. Y bueno, resumiendo esta tablita, no baja del 95% en ninguno de estos países. La economía principalmente está siendo sustentada o está siendo impulsada mucho por estas pequeñas empresas. A través del Banco Interamericano de Desarrollo, podemos analizar que en América Latina este sector empresarial se caracteriza por su alto nivel de informalidad. Tiene una alta tasa de mortalidad del 79.8%, una baja internacionalización. Y estos aspectos, sumados a la escasa cultura financiera de los que toman decisiones y las dificultades de acceso al crédito bancario, las convierten en organizaciones vulnerables, ya que ellas carecen de condiciones adecuadas que les permita innovar, operar y crecer. Entonces, con estos datos internacionales, tenemos ese referente de, bueno, ¿qué le puede pasar a las empresas? Imaginemos, ¿no? 79.80%, pero prácticamente 8 de cada 10 microempresas están en riesgo de cerrar sus puertas. Nuestro contexto de la investigación es el municipio de San Martín Texmelucan de La Bastida, en el estado de Puebla, es la cuarta ciudad más importante del estado, cabecera municipal de San Martín Texmelucan, se localiza a 32 kilómetros de la ciudad de Puebla, de la capital, a 95 kilómetros de la ciudad de México, que precisamente la autopista México-Puebla, pues pasa a un costado de este municipio, también a 23 kilómetros de la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcal. Es un polo económico y comercial muy importante, porque en este punto se encuentra la carretera, la autopista México-Puebla, y el Arco Norte, que viene de Querétaro, Michoacán y demás estados, que baja hacia acá, y bueno, ahí se encuentran estas dos importantes vías de comunicación, así como la autopista también que sale a Tlaxcala. Otra referente también muy importante es que en este municipio los días martes se instala el tianguis de ropa más grande de Latinoamérica. Entonces, insistimos, el impacto económico de las empresas en esta región es muy significativo. Dentro de nuestro diagnóstico, bueno, para no extendernos mucho, solo extrajimos algunas de las gráficas de la información que pudimos obtener y identificamos que la rotación de trabajadores es muy alta, porque el 50% de las empresas cambia empleados en menos de un año. Entre uno y cuatro meses, el 4%, perdón, ahí me redondeó los números, porque era el 4.5% y el 45.5% entre 5 y 12 meses. No me había percatado ese detalle de la gráfica. Pero bueno, aquí esto es muy importante, porque si no hay un adecuado liderazgo de quienes toman decisiones, la gente que lo sigue no se motiva, no se compromete con la organización. Y en una empresa con alta rotación, pues va a haber muchas situaciones. Yo como cliente o consumidor en ciertas organizaciones, si no me identifico con el proveedor o con quien está allí, puedo cambiar fácil de empresa. Si tenemos en nuestra familia alguien que va al mercado, por ejemplo, normalmente se aclienta con alguien, porque yo sé quién me atiende bien o quién me pesa bien los productos. Hay alguna característica, algún rasgo que me genera lealtad hacia ese negocio. Si en estas empresas quien me está atendiendo con frecuencia cambia, también me va a generar como cliente o como consumidor esa situación de posiblemente también buscar otros proveedores. Este es un rasgo, un aspecto muy importante. Nos comenta, es una empresa sana donde se carece, una empresa, una empresa sana se caracteriza de la estabilidad del personal porque podrá desarrollar en conjunto con sus empleados todo lo necesario, lo que se llama en las áreas administrativas el desarrollo organizacional. Otra pregunta importante es si las empresas otorgan prestaciones a los empleados. Sabemos que por ley tienen que hacerlo y aquí encontramos, llama mucho la atención que el 45% de las empresas que fueron nuestros objetos de estudio reconocen que no dan las prestaciones que corresponden. Eso insistimos, genera insatisfacción en el personal. Gente que dice, bueno, pues estoy aquí mientras encuentro algo mejor y cuando lo encuentre sin dudarlo me voy. Bueno, a manera de conclusión, la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en la economía mexicana juegan un papel fundamental porque a través de estas organizaciones se provee el ingreso a la economía nacional. pero para que estas organizaciones generen un nivel de renta favorable y sigan jugando un papel fundamental es necesario que las mismas se encuentren con un buen nivel de competencia y sobre todo para que estas tengan éxito y puedan generar mayor producción y mayores niveles de renta. En nuestro estudio encontramos que hay diferentes problemas que enfrentan estas organizaciones por las cuales algunas pueden ser causas de fracaso y de que la empresa no esté dando el rendimiento en lo que realiza, el rendimiento necesario en lo que realiza. Entre los problemas más comunes se identificó que muchas veces estas empresas no planifican su futuro ya que sus decisiones son de corto plazo. no tienen esa visión de crecimiento que en el futuro les pueda generar mayor estabilidad y la permanencia en el mercado y bueno el crecimiento necesario. Algunas fuentes que consultamos bueno tenemos aquí a Aguilar el Banco Interamericano de Desarrollo García y Casanueva Lázaro Yared y Zuluaga Gracias por ver el video